La final de la quinta edición del concurso nacional de cante flamenco chiclana de la frontera se celebra este sábado 13 de julio con las últimas actuaciones previstas. De esta forma, la peña flamenca chiclanera acogerá a partir de las 22 horas las actuaciones de José Manuel González, Mané, Luis Corrales, Alberto Sánchez, Celalmendro, José Luis Galvín, José Moreno Elcano y Manuel Cordero. La organización del concurso concederá un total de seis premios compuestos por dotaciones en metálico y trofeo. En este sentido, entre los primeros clasificados se otorgarán los premios José María Sarlio Chiclanita con 1.500 euros y trofeo y Juan José Jiménez Ramos Tío José El Gran Aino con 800 euros y trofeo.